No, también. ¿Podemos recuperar eso, por favor? Vamos a seguir con ese comentario y de inmediato estaré con Fafa Taveras. Queremos, por favor, que ustedes nos presten atención en este momento porque la verdad es que conmociona los datos a los que este programa ha tenido acceso. Hemos tenido acceso a la investigación que realizó la Policía Nacional para determinar las circunstancias y responsabilidades en la muerte a tiros de una pareja de esposos evangélicos y la agresión de la que fueron víctimas sus compañeros. Recordamos este caso y vamos a ver las versiones. Yo sé que mucha gente en el país se ha quedado con esas palabras del jefe de la policía cuando dice que todo ocurrió por una pasola. Una pasola. Y le preguntan y dicen, bueno, habían robado varias, eran varios robos. Eso nos permite ahora tener esta documentación. Haber podido acceder, como lo hemos hecho, tener una idea de qué dice cada uno de los miembros de esa patrulla. Así que vamos, tenemos unos gráficos rápidamente para después darle más detalles a nuestro director, por favor, para ir poniendo los elementos. Hemos querido organizarlo. Comenzamos con el primero, el primer gráfico, por favor. Que es donde están los policías involucrados en este caso. Los muertos recordarán la pareja de esposos predicadores Elisa Muñoz Marte, de 32 años. Terapeuta y Joel Díaz, taxista, también predicador. Herida superficial sufrió Claudio Alberto Ramírez, que es un peluquero, que dio también sus declaraciones a la Junta Investigadora de la Policía Nacional. Seguimos adelante. El coronel César Marínez Lora fue interrogado. Cuando lo interrogan, él dice que él llamó al coronel Almanzar Tejeda, que es director regional de Ciudad Sur, para ir a su casa, para pedirle un permiso. Y yo, en ese momento, prácticamente fue, que escucha por la radio, de que se había realizado un robo desde un carro Sonata color blanco. El robo de una pasola. Debo decir que solo el coronel Marínez y otra persona mencionan la pasola. Los demás hablan de asalto, hablan de robos, hablan de cualquier tipo de cosa, pero él es quien pone el elemento pasola. Él y otro de los miembros de la patrulla. Dice que el operativo estaba en marcha y se registró un vacío en la comunicación. Es decir, que el coronel que comandaba Villa Altagracia está en un pleno operativo y él pierde comunicación. Entonces, después de ese vacío de comunicación, le comunican que la patrulla, comandada por el oficial superior, había tenido contacto con ese carro blanco y él va al lugar de los hechos aproximadamente entre 6 y 10 minutos. Por favor, seguimos con la gráfica del coronel Marínez, que tiene otros detalles para que ustedes lo vean. Y dice que reconoció, o sea, admitió ante los investigadores que en este operativo se utilizó un fusil que está asignado a él. Y una mini-UCI que dice que se utilizaba para los servicios de patrullaje. Sobre esto quiero decir que no se determina la mini-UCI a quién estaba cargada ni la legalidad de la misma dentro de la policía. Me parece que a los investigadores policiales no les interesó. Ahora, el fusil fue asignado al coronel el 29 de septiembre del año 2013. Ahorita le damos más detalles. Pero bueno, básicamente eso es lo que dice el coronel. Recordemos, este coronel tiene, Uchilora, Carolina, 34 años en la policía. Tiene 12 faltas disciplinarias, todas graves, porque es por negligencia en el servicio, falta de tacto en sus funciones. En mayo del año 2012 fue expulsado de la Dirección Nacional de Control de Drogas. En ese momento, la Dirección Nacional de Control de Drogas hizo una rueda de prensa y dijo que este coronel escondía drogas y la negociaba. Que protegía bandas de narcotraficantes en la región este del país operaban entre San Pedro de Macorís, La Romana y la provincia La Alta Gracia. Sus compañeros fueron arrestados en un operativo en el año 2012. Tanto él, un operativo que participó la DEA, o sea, un operativo según los reportes de la época, usaban uniformes y armas de la Dirección Nacional de Control de Drogas para proteger al narco. Eso ocurre en mayo del 2012, él había llegado a la DNCD en el 2008. Cuando nos vamos a la hoja de vida policial de este coronel, este coronel no fue suspendido prácticamente en nada, en mayo, de hecho no aparece, de 2012 en la policía. Pese a que la Dirección Nacional de Control de Drogas pidió que fuera cancelado. De hecho, el 26 de junio del 2013, es decir, un año después, asume la defactura de la Policía Nacional Manuel Castro Castillo. Y el 26 de septiembre, es decir, a los pocos meses, dos meses después de asumir Castro Castillo, se le entrega un fusil M16, que es el fusil que ahora aparece utilizado en la muerte de esta pareja de esposos. Vamos a seguir con la siguiente gráfica, menos Uchi, no sé si, porque no hemos discutido el procedimiento, como estamos en el coronel o terminamos cada una de las personas lo que dicen. ¿Qué a usted le parece, Carolina? ¿Qué ustedes opinan? Estamos en el historial de cada uno. Sí, yo creo. En el historial de cada uno y luego vamos al coronel, porque es que la historia del coronel... Es un plato aparte. Es una cosa que lo dice todo. En el historial de cada uno y la versión de cada uno. Vámonos, que son versiones contradictorias en su mayoría de los que estaban ahí y de los que participaron. Cada uno dice una cosa diferente. He hecho un resumen que va a ser rapidito de cada uno. Vámonos con cada uno y así después lo comentamos. Comenzamos con el primero, seguimos con el segundo director. Aquí tenemos el segundo teniente Victorino Reyes Navarro, encabezó el operativo. Y él dijo básicamente que varios elementos de un carro blanco habían realizado un atraco en Bonao, un atraco, y que se dirigían a Santo Domingo. Que ellos dispararon contra el vehículo Sonata. Contra el vehículo Sonata, porque varios de ellos ponen el vehículo en la escena. Pero que resultó con impactos de bala otro vehículo que estaba en el lugar, o sea, el Kian de la pared de todo. Así que todos tenían mala puntería. Sí, ellos dicen que comenzaron a disparar contra el Sonata, el Sonata desapareció y detrás quedó el vehículo Kian. Yo no sé si para darle un arma a un agente de la policía le dan una clase de puntería y de tiro, porque o esto se trata de algo así o insólito. Esto lo dicen las imágenes a las que se ha tenido acceso del operativo. Pero bueno, ellos dicen, él dice básicamente, el segundo teniente, Victorino Reyes Navarro, que le dispararon al Sonata, que fueron agredidos con disparo desde ese vehículo. Que ellos reaccionaron y que cuando estaban disparando resultó otro vehículo con los impactos. Eso les dice también del testimonio de las víctimas. Seguimos hacia adelante con el otro testimonio. Sargento Domingo Perdomo Reyes. Este sargento disparó con el fusil M16 que está cargado al coronel Mariñez Lora. Dice que un carro Sonata había realizado un robo en Bonao. No dice de qué. Al llegar a la autopista fueron agredidos a tiros. Se tiraron al suelo y repelieron la agresión. El carro Sonata se fue por el paseo de la avenida y los tiros se le pegaron al que venía detrás. Ustedes están escuchando esa historia. Sí, sí. Es decir, el vehículo que ellos dicen que estaba ahí, de los atracadores, se fue y el otro se puso en su lugar y entonces se le pegaron todos los tiros. Exacto. Pero se fue y el otro se puso en su lugar. Pero el otro no vio cuando se fue entonces. Hay algunos que dicen... Porque entonces no le tiraron más, ¿verdad? Sí, hay algunos que dicen que ellos... Hay uno que es un guión excepcional dentro del todo. Ellos le tiran los tiros. Se tiran al suelo disparando. Se tiran. Se levantan. Y cuando se levantan ya el otro vehículo no está. Pero está el siguiente. Está el siguiente. No, y el primer vehículo no se fue guayando goma. No hay un acelerón que se escuchó. Se fue de puntilla el vehículo. No, pero que no se ve ningún vehículo. Con la goma de puntilla. Sí, con la goma de puntilla. Dicen lugares distintos. Uno dice que se fue por el centro y otro dice que se fue por la acera. Es curioso. Esto es totalmente contradictorio a todas las versiones. Uno que se fue por la acera, el otro que se fue por... Por el paso. Por el centro, por el paseo. Por el paseo, sí. Vamos a seguir con el siguiente. Esa es la versión de ese oficial. Seguimos con el siguiente, por favor. Rápidamente. Estamos mirando las versiones de cada uno. El cabo Norkis Rodríguez Jiménez. Dice que desde un carro sonata había realizado varios atracos en Bonao. Que se dirigían a Santo Domingo. Entonces llegamos, obstaculizamos el tránsito. Ellos atravesaron un vehículo en la calle. Pero a seguida llegó el carro sonata blanco desde donde le disparan y se armaba la acera con los delincuentes. Él, que fue el único que no disparó, se resguardó detrás del vehículo de la policía. El carro sonata escapó por la acera, impactando a los miembros de la policía, que por cierto no hay ninguno herido, que disparaba al vehículo Kia donde venían los cristianos, mientras el sonata escapaba. Óigame esta historia, Uchi. ¿Estás oyendo? Eso está curioso. El carro sonata escapó por la acera, impactando a los miembros de la policía, que disparaban al vehículo Kia donde venían los cristianos, mientras el sonata escapaba. No vio a los del sonata disparar, solo escuchó decir que dispararon. Porque él empezó la historia diciendo que desde el sonata dispararon contra los policías. Pero le preguntan después, ¿usted vio a los del sonata disparar? Dicen, no, yo escuché, porque él se tiró al suelo. No, pero él no escuchó los disparos, él escuchó decir que dispararon. Exacto, decir que dispararon, que fueron ellos. Vamos con la siguiente gráfica, el siguiente testimonio, para que ustedes escuchen y vean todo lo que dijeron estos señores. Aquí está el cabo Ángel de los Santos, dice, Elementos, en un carro sonata blanco, se les daba seguimiento, hicieron tapón para detener el vehículo. Él también habla del tapón, atraviesan un vehículo en el centro. Cuando se acercaban a ellos, dispararon, el vehículo sospechoso, y luego se agacharon. Y al subirse, realizaron disparos al carro donde se encontraban los muertos. Pero no se percataron que no era el carro, porque había otro idéntico que emprendió la huida. Usted, uye, oye esta historia. Esto ha sido, oye, oye esta composición. Oye, lo seguro que estamos los ciudadanos, de cómo que la policía, ellos no saben a qué carro que le están tirando. Pero oiga la composición. Cuando se acercaban a ellos, les dispararon, ¿verdad? Entonces ellos se agacharon. Y al subirse, realizaron disparos al carro donde se encontraron los muertos. Bueno, se cortó así, se cortó. Hoy hemos tenido dificultades con la transmisión interna de datos. Pero yo creo que justamente llegaron casi al final de esta participación ayer con todos los datos. Hay otros datos, se los damos poco a poco, revelaciones que tienen que ver con este caso. Pero evidentemente tendrá mucho que hacer la tarea del Ministerio Público en las indagatorias de lo que ocurrió. Villa Altagracia ayer, con casos distintos. Ayer teníamos a una madre y nos siguen llegando noticias de casos donde la gente era tiroteada en la calle y quizás nunca se investigó porque se le ponía el cintillo delincuente. Solo que a estos evangélicos no se le pudo poner. Por eso digo que los primeros que se le violan los derechos es el que está en contradicción con la ley. Entonces la gente que no viola los derechos todos los días tiene que saber que una sociedad así no está segura. Yo no voy a ir a la pausa. Cuando regrese quiero estar, espero estar y buscaremos estar con Fafa Taveras. El abuelo de un caso y eso ha sido muy controversial. Yo lo entrevistaba hace unos días, seis días exactamente. Desde entonces mucho se ha dicho. Hoy tenemos una prueba diferente de lo que le ha dicho, así que vamos a valorarlo. Tiene una perspectiva histórica de los hechos ocurridos en República Dominicana en plena Revolución de Abril. Regresamos de una vez. Gracias. Gracias.